¡Chicano ganador! ¡Fuerte el aplauso para los hermanos! ¡Pero, Brandon! ¿Tú quieres poder hacerlo? Sí, yo sí. ¡Ay, vamos! ¡Póngale casco, por favor! ¡Póngale casco a Brandon Mesa, por favor! ¡Vamos, Brandon! ¿Están listos? Y ahora sí. Para ti, ¿qué sería lo que te da, este... que trae inspiración? Fíjate que los besos de Vinny... ¡Besos de Vinny! ¡Vinny! 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 ¡No sé, chico! ¡La duda era tú! A ver, Zule, vente a este lado, corre, corre, Zule. A ver, Zulema, dime. ¡Que me dé dulce! ¿Qué consejo le puedes dar tú a Brandon Mesa para poder subir el palo encebado? En primera, que agarre buena velocidad y ya estando ahí, que con toda su fuerza... ¡Perfecto! ¡Ahí está, listo! ¡Muy bien, Zulema! ¡Ya venga, Jery! ¡Dónde inspiración! ¡Dos! Oye, pero aquí es muy importante la seguridad, que es que tienes que traer un casco puesto. ¡Preparado! Y dicen... ¡Uno, dos... ¡Extremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube, Brandon, sube! ¡Vean! ¡Sube, Brandon, sube! ¡Vean! ¡Sube, Brandon, sube! ¡Ahí está! ¡Lo puede! ¡Lo logra! ¡Lo logra! ¡Lo logra! ¡Ay, Brandon! ¡Sí! ¡Sí! ¿Le damos una segunda oportunidad o no? ¡Ay, Brandon! ¡Le damos una segunda oportunidad! ¡Sí se lo merece todo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Oye, Brandon! ¡Uno! Necesitas que venga Jacky a darte motivación, bebé. ¡Preparado! Y dice... ¡Uno, dos... ¡Extremos! ¡Suego, bebé! ¡Vamos! ¡Sube, bebé! ¡Ahí! ¡Lo sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa esto! ¡Sube! ¡Extremos! 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 ¡Extremos!